qué onda gente cómo están ya saben que soy su amigo shadow y bueno sean bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno hoy vamos a hablar de lo que es y access está exclusiva de xbox one de un programa que sacó y en este programa ya lleva un poquito más de un año vigente pero se presentó en el e3 de la conferencia bueno en la conferencia de microsoft y este bueno nos hablaron un poco de lo que es para los que no sabían qué es y access y access es un nuevo programa que permite a los jugadores de xbox one jugar una variedad de juegos de ea por sólo 65 pesos al mes o 399 al año una vez hecho esto los miembros de este programa podrán jugar cualquier juego disponible en el llamado de baúl que es una sección de juegos de ea para xbox one los miembros de ea access también pueden probar los juegos más nuevos antes de su lanzamiento y disfrutar de un descuento del 10% en compras de descarga digital de ea incluidos juegos completos contenido descargable y moneda de juego bueno en sí lo que lo que nos presta este pues este programa se podría decir así es este pues toda la la algunos más bien algunos de los juegos que están disponibles ya sea de ea sports o o y ella así en sí como por ejemplo ahorita están disponibles plantas contra zombies me for speed rival pero que va a 24 acaban de agregar al baúl a tight and fall en sí este juego este programa va pues va empezando entonces todavía no ha metido una gran variedad de juegos están unos ya muy interesantes pero por ejemplo algo que me llama la atención es eso de que puedes jugar pues los juegos nuevos o sea de lanzamiento unos días antes o sea ellos te dan no una beta sino el juego completo digamos unos cinco días antes te dan aproximadamente como 10 horas de juego si no mal me equivoco y éste pasas esas horas de juego o sea tú teniendo el día y acces pasadas esas horas de juego pues tú tú es tu beta o como se le llame pues hasta ahí llega es una prueba gratis del juego y hasta ahí quedó sea son 10 horas y queda ahí y ya de ahí en adelante tú tienes que comprar el juego los únicos juegos que te dan gratis con este programa son los que están en este llamado baúl donde son los que ya les dije y o sea y tampoco no es que te los regalen sino que tú estás pagando como una renta anual o mensual ya sea como tú quieras pagar este programa y puedes descargar los juegos y jugarlos como tú quieras ya sea si tienes gold o no pero o sea tú puedes tener estos juegos mientras estés pagando el servicio entonces si en algún determinado momento ya no quieres contratar el servicio o lo dejas usar lo dejas de pagar lo cancelas o algo aunque tengas los juegos descargados ya no los puedes jugar si los quieres volver a jugar tienes que volver a contratar el servicio entonces de esto se trata y hay access simplemente es una renta por todo lo que lo que son los juegos pero pero en sí pues se me asemeja mucho a lo que es netflix o todo este tipo de cosas que pues si vaya o sea tú contratas un servicio para películas y todo esto pero pues te dan unas series muy algunas ya muy pasadas muy viejas y en este caso plantas contra zombies de tener forestry privas titan fall o sea ya son juegos pasados que si son bien gratis los puedes probar esta este fifa todos todos estos y conforme va pasando el tiempo los van agregando pero por ejemplo más o menos yo hice una pues una cuenta y este por ejemplo de lo que fue el estreno de madden 15 hasta cuando lo agregaron o sea pasó un poquito más de medio año hasta que lo agregaron para que fuera gratis al servicio ahorita madden 15 ya está gratis porque ya va a salir madden 16 entonces así se van pasando los juegos o sea conforme van pasando los van metiendo gratis y pues van sacando los nuevos pero o sea solamente te dan una prueba y ya de ahí en fuera tú los tienes que comprar entonces es algo que eso así como que no me gustó mucho pero pues por los juegos que van a ir agregando pues creo que se me hace un buen precio pues para muchos como dicen 39 dólares al año por pues varios juegos gratis pues no está nada mal entonces eso los dejo ahí a su criterio pues este esto sería todo de lo que fue el iacces de lo que presentaron toda esta semana lo que va a ser el E3 va a estar gratis este programa para todos los usuarios Gold de Xbox One ya que esta es una exclusiva solamente de Xbox One es más ni siquiera 360 la tiene solo Xbox One entonces este va a estar gratis para todos los que sean miembros Gold de Xbox One va a estar gratis toda esta semana para que prueben el servicio si les gusta para lo que si lo van a contratar o no entonces yo solamente quería aclarar un poco estos puntos para que ustedes vean si pues si les conviene o no yo ya tiene un poquito más de un mes que lo tengo pues pues si en si en si si me ha gustado yo estaba esperando que metieran Titanfall porque pues ya lo quería jugar de Xbox One pero bueno esto sería todo bueno pues déjenme en los comentarios que les pareció que piensan de este servicio o sea que si lo contratarían o no pruebenlo esta semana que está gratis aprovechenlo pues está desde pues desde este lunes que comenzó la E3 hasta creo que va a ser el domingo que el cierre entonces este chequenlo y déjenlo en los comentarios que les parece ya saben que soy su amigo Shadow dejen su like si les gustó el video compártanlo con todos sus amigos y nos vemos la próxima bye bye can i have your time for the rest of my life say yes say yes cause i need to know say i'll never get your bus until the day i die stop rock my friend cause the answer is no why you gotta be so proud oh yeah i'm gonna marry that girl marry that girl ¡Suscríbete al canal!